Y con respecto a los demás componentes, el componente fundamental y el que le da vida a la PC Gamer es la placa de video. Y ahí sí, que se prepare la mami, se va a poner dinero, va a tener que gastar y erogar mucho de su sueldo para poder darle el gusto al nene. Hablamos de algo de buen nivel, pero sin dudas no la mejor, porque tendríamos que hablar de 15 mil pesos solo para la placa de video. Pero, estamos hablando de una GeForce GTX 9700 de 4 GB de RAM, DDR5 obviamente que corre todos los juegos a resoluciones ultra hoy por hoy. 7.500 pesos por lo menos, solo placa de video. Ya habíamos dado el precio del microprocesador, de la motherboard y en este caso de la placa de video. Y después, disco rígido, un disco de estado sólido hoy por hoy de 250 GB, estamos hablando de 2.200 pesos. Un disco rígido convencional, que también se le puede agregar. Con 250 GB está bien más como para arrancar y poder correr los juegos con normalidad, sin problemas. El disco de estado sólido es un disco que han aparecido a la venta en Argentina, al menos hace muy poco, que le dan muchísima más velocidad. Porque no trabaja como el clásico sistema de disco mecánico, sino que es todo digital y virtual, con una placa lógica. Por eso salen muy caros. 250 GB hoy por hoy no es mucha capacidad. No, de hecho hoy las computadas ya vienen con un Tera para empezar a hablar. Sí, con un Tera, pero dentro de lo que es los discos mecánicos. Este tipo de discos de estado sólido tienen ese precio que es de alto valor y sirven muy bien o lo utilizan para instalar el sistema operativo. Y a partir de ahí lograr una mejor respuesta de la máquina. Es muy rápido el sistema operativo, desde que la prendes hasta que ya está utilizable, 7 segundos y comienza a funcionar. Y después, lógicamente, un disco rígido convencional, mecánico, de un Tera, por ejemplo, estamos hablando de 900 pesos. Un gabinete después estará a gusto de cada uno qué elige y cómo lo elige, la forma, el tamaño y demás. Podemos hablar de 1.200 pesos. Y qué más me falta. Memoria RAM te lo dije, disco rígido te lo dije, placa de video, gabinete, microprocesador. Ya estaría con eso listo para armar una PC Gamer muy buena, superior a la PlayStation 4. Pero no hablamos de 9.000, de 10.000 pesos. Y la sorpresa es que estamos llegando a los 17.000, 18.000 pesos en una cifra que sin dudas es un poco más. Pero te sirve para la multitarea, cosa que la PlayStation no, o la Xbox One no, podés jugar, podés navegar en internet. Sí, pero siempre es medio complicado la navegación, no es algo útil, digamos. La PC Gamer la usás para jugar y, lógicamente, tenés diferentes tipos de usos que le podés dar y que la podés usar toda la familia. La utilidad es mayor, el precio es mayor y la utilidad es mayor. Le podés agregar un joystick inalámbrico, mil pesos más, uno bueno. Y después, sin dudas, que para los juegos, los juegos de tiro, que mucha gente lo juega en primera persona y demás de guerra, es mucho mejor jugarlo con teclado que jugarlo con joystick. Así que ahí es un punto a favor para la PC Gamer, que me parece que es muy superior. Y la recomiendo, si tenés el dinero, para utilizarla en lugar de una PlayStation 4 o de una Xbox One. Obviamente, si te da el presupuesto y si tenés, quién te la pueda armar, si vos no sabes. Bien, entonces hablamos de 20 mil pesos para tener tu PC Gamer. Aproximadamente, 18, piso lo elijí. Para arriba o para abajo, más o menos por ahí anda el precio. Bueno, completísimo, como siempre, Nico. Muchísimas gracias. Y bueno, lo declaró Nicolás Tarquini, la muerte de las consolas. Nos vemos en el próximo bloque. Hasta luego. Un nuevo bloque auspiciado por Samsung. Samsung nos provee las mejores tablets del mercado y lo auspicia a él. Franco Tolosa con todo lo que son redes sociales y las últimas novedades del momento. Hola, Franco. ¿Cómo va, Fede? ¿Todo bien, Johnny? ¿Cómo va, Fede? Muy bien. Bueno, gracias por la presentación, primero de todo. Y bueno, la verdad que es una semana la cual nos ha traído muchas novedades. Y así que tenemos mucho material del cual hablar. Y bueno, no perdamos más tiempo y vayamos a los que nos compete. Bueno, primero, llega arriba a nuestras vidas una nueva red social. Una nueva red social, por favor. Sí. Sí, muy controvertida, podríamos decir. Y que yo creo que a nadie le cae bien. Por el hecho de cuál es el eje, en qué se basa principal esta red social. Estamos hablando de people. Si bien ya existían redes sociales parecidas o similares, de que se encargan de puntuar, ya sean restaurantes, lugares públicos, aplicaciones. Bueno, esta ha llegado para puntuar otra cosa. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de personas. No, no me digas. Es así. Ahora los usuarios van a tener la posibilidad de poder calificar a cada uno de sus amigos que tengan en Facebook. Y le van a poder dar de una a cinco estrellas. Y hay tres categorías. Vida personal, profesional o romántica. Así que vamos a ir por la vida calificados y llenos de estrellitas. Bien. ¿Qué opinan de esto? No, para mí. Esto ya te digo que es para problemas. Totalmente. Para problemas van a empezar discusiones, cuestiones de discriminación, estas cuestiones que siempre aparecen y que muchas veces hay que atenderlas. O sea que va a ser, como dijiste vos, polémica por lo menos. Sí, sí. Además de nuestra reputación, obviamente, no sabemos cuántas estrellas podemos llegar a tener nosotros, pero yo no me veo en un nivel muy alto que digamos en algunas cosas. No, no, no. Vamos, lo laboral, me imagino que lo laboral los tres nos vamos a dar buenas puntaciones, ¿no? Sí, así que bueno, es controversial como ya lo hemos dicho, pero también lo que tiene es que ya, si bien es mala la publicidad que está teniendo esta red social, es publicidad al fin. Y se espera que en este mes de noviembre ya esté entre nosotros y que la podamos empezar a utilizar. También otro punto en contra que tiene es que, sin que uno quiera, va a ingresar en la red social. Ajá. Este es un tema ahí, porque no elegís votar. Claro, porque vos en las redes sociales generalmente elegís si estás o no y sobre todo con quién compartís determinada información. Acá vos aparecés. Bien, nace por un convenio de Facebook que con este empresa. Es así, correcto. Lo que pasa es que cualquier usuario o amigo que tengamos nosotros en Facebook y que nos tenga a nosotros dentro de su perfil, inmediatamente va a tener la opción de calificarnos a nosotros. Entonces también ese es un punto a desfavor que tiene, ya sea por parte de la crítica y de las quejas que ha sufrido Facebook a partir de los usuarios. Y también es algo que muchos dejan entrever que va a promover el bullying, algo que está tan en boca de todos últimamente. Sí, últimamente sí. Bueno, y dice que esto va a fomentar y también que cosifica a las personas, nada más ni nada menos. O sea, es todo en contra, con lo cual le auguro una excelentísima, sí, a ver, en contra, polémica. O sea, la gente va a decir que no, o sea, la gente lo va a consumir. Esto es así. Aparte me imagino también, o sea, dentro de poco vamos a estar hablando de, no te vamos a decir más, ni Fede, ni Johnny, vamos a decir, ahí va el cuatro estrellas, ahí va el una estrella. Entonces, como que la vida va a pasar a ser en ese tono de estrellas. Bueno, a ver, mucha gente va a estar contenta, van a ser estrellas. Claro, obvio, todos vamos a ser estrellas. Algunos más, otros menos, pero bueno, vamos a darle tiempo y a ver qué futuro le espera a esta nueva red social. Sí, vemos cómo va decantando, probablemente en actualizaciones y demás, a lo mejor van a tener que ir modificando cuestiones y veremos cómo termina esta red social people. Sí, así que bueno, vemos de tiempo y ahora pasamos a otro tema y nos encargamos de hablar del buscador de videos más popular, podríamos decirlo en nuestros tiempos. Estamos hablando de YouTube. ¿Qué nos va a ofrecer ahora próximamente YouTube? Su servicio premium, por así decirlo, y uno que tantos en otras aplicaciones obtiene, ya sea... Por ejemplo, Netflix. Claro, como Netflix uno puede hacer una cuenta premium, Spotify, hablando de música. Bueno, YouTube ahora lo va a empezar a ofrecer para sus videos. ¿Cuáles van a ser los beneficios para los usuarios que sean premium? Bueno, los beneficios van a ser que no van a tener más publicidad, que es algo que cada vez acecha más a los usuarios de YouTube y cada vez en más cantidad. Sí, sí, prácticamente ahora entre video y video una publicidad. A lo sumo dos videos, una publicidad. Cada vez son más extensas también. Claro, y los videos de larga duración siempre te lo van cortando con publicidad. Si bien era una ventaja en YouTube que por ahí algunas películas que habían sacado derecho podías verlas, ahora te están poniendo publicidad y como que te limita un poco. Bueno, así que ahora los que tengan la opción de ser usuarios premium no van a tener que lidiar más con pauta publicitaria en el buscador de video. Otro de los beneficios es que también van a poder descargar contenido cuando estén fuera de línea y podrán verlo cuando, si no tienen wifi o internet en su dispositivo, van a poder acceder a videos igual que van a estar descargados con anticipación. Claro está. Y otro de los beneficios es que YouTube va a empezar a alargar contenido exclusivo para los usuarios premium. Esto estamos hablando ya sea de videos musicales, de películas, de series. YouTube te va a dar la posibilidad de que por una baja tasa de que pagues vas a poder acceder a todos estos beneficios. Creo que era la noticia que muchos estaban esperando porque creo que el principal motivo podríamos decir la pauta publicitaria. Totalmente. La gente ya estaba cansada y al principio empezó muy... Sí, yo calculo que también fue una estrategia. Sí, totalmente. El señor YouTube no debe ser ningún improvisado, empezó con poca publicidad, fue agregando, fue agregando y una vez que agregó y que a la gente ya le empieza a molestar y dice perfecto, no querés publicidad, paga. Bueno, así que esta es la nueva noticia del buscador de videos más conocido de Google, por así decirlo. Y bueno, me queda una más. Una más. Y ahora vamos a hablar de aplicaciones. ¿Qué es lo nuevo que se vino en esta semana? Bueno, estamos hablando, yo creo que la mayoría de acá tenemos Instagram. Así es, usuario de Instagram. Sí, no nos pudimos escapar a la ola de Instagram. Y ahora lo que nos ofrece Instagram es una nueva aplicación que está ligada a Instagram y que se llama Boomerang. Ustedes me preguntarán para qué sirve esta nueva aplicación. Bueno, nos va a permitir grabar microvideos al mejor estilo GIF. ¿Saben lo que es un GIF? Es una imagen en movimiento. Y ustedes me preguntarán, Boomerang, el nombre, ¿tiene algo que ver? Sí, justamente se llama Boomerang porque el video que nosotros vamos a grabar en una rafa de imágenes se va a mostrar de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Y de vuelta, ¿cómo hace Boomerang? Y de vuelta. Entonces se va a formar un loop o un hyperlapse, como quieren llamarlo a ellos, a este movimiento. Así que nosotros en nuestro inicio de Instagram o también en Facebook vamos a ir pudiendo ver imágenes al mejor estilo GIF que se van a ir moviendo y van a ir de atrás para adelante y de adelante para atrás. ¿Vos creés, Franco, que esto puede llegar a tener tanta repercusión como la aplicación Vine que llegó a un punto en el que nos invadían en videos hechos con esta aplicación? Yo creo que sí porque también creo que le están encontrando la vuelta y están tratando de que principalmente Instagram no se vuelva tan monótona. Entonces le están dando cada vez más posibilidades a los usuarios. Recordemos que hace poco Instagram había alargado layout, que era su aplicación para editar las imágenes. Ahora también una de las últimas actualizaciones es que Instagram te permite subir las fotos enteras, ya sea horizontal o verticalmente. No tenés que recortarla más en cuadrado. Y ahora esta es su nueva novedad y su nueva apuesta. Y yo creo que no solamente para seguir sumando usuarios, como ha crecido mucho últimamente, sino también para darle más posibilidades a los usuarios y que sea más divertida la navegación por esta red social. Bien, excelente. Gracias por tu aporte, Franco, redes sociales. No, gracias a ustedes. Y todo lo que tiene que ver con YouTube y demás, Franco, Tolosa, nos vamos al último corte y cerramos todos juntos. Último bloque de Rock 404, equipo completo, listos para salir. Vamos a cerrar, ¿qué tenemos para lo que viene de esta semana? Mira, lo que tenemos para el fin de semana son entradas para esta nueva película, Escalofríos, donde protagoniza a Jack Black y hace ni nada más ni nada menos que D.R.L. Einstein. Bueno, y vamos a seguir reviviendo nuestra infancia, ¿no? Así que comunicate al Facebook, error 404, y ya vamos a estar sorteando entradas para eso. También estamos en arroba 404 en Twitter. Y para el ticket, estamos en Cyber Monday, ¿no? ¿Ya estamos en Cyber Monday, Franco? Sí, estamos desde ayer, desde hoy podríamos decir, desde las cero horas. Y se va a extender hasta mañana. Les recordamos a todos que los que quieran participar y realizar sus compras a través de internet van a tener la posibilidad de hacerlo. Compre su PC Gamer. O su consola. Bien, hecha toda la venta, nos vamos despidiendo sin antes mostrar mi remera de completo nerd. Nos vamos con Star Wars. Estamos esperando, 18 de diciembre, se viene la 7. El que no vio la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, tiene de acá al 18 de diciembre para verla. Totalmente. Bueno, Fede, nos vemos en la próxima edición de Error 404 y hasta la próxima. Noto que su televisión no es un error, es Error 404. Ahora estamos 404.